Como te extraño mi amor Porque será, te extraño tanto en mi vida si no estás Como te extraño mi amor que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi A veces pienso que tu nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará A veces pienso que tu nunca vendrás Pero te quiero y te quiero y te tengo que esperar Hay amor divino, pero no tienes que volver a mi El dolor es fuerte y lo soporto El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Todo mi corazón Gracias por ver el video.